Con tu poder, el que es amor, mi corazón, ahora fue el que soy, mi libre soy. La batalla, la batalla, mi triste amor, mi corazón, mi corazón, mi vida, el gran amor. Con tu poder, el que es amor, mi corazón, ahora fue el que soy, mi libre soy. Amén. 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 Amén.